Para descomponer aplicando el método del árbol, primero vamos a buscar acá dos números que multiplicados te de 396. Como termina en cifra par, podemos pensar en 2 multiplicado por algún número. O lo que es lo mismo decir 396 entre 2 que da 198. Se comprueba que esta multiplicación da 396. 2 ya no se puede separar, ¿verdad? Sería 2 por 1, pero 1 ya no se coloca. Como regla práctica, si es que queda un número primo como estos, ahí termina. Por eso 2 queda ahí. Pero 198 todavía sigue porque como termina en cifra par es 2 por algo. O sea, 198 entre 2 da 99 acá. 99 se puede como 11 por 9. Acá el 9 se puede como 3 por 3 y listo. Ahora sí, ya quedaron al final números primos como esos. Así que acá se coloca una sola vez cada uno. ¿Qué números aparecen al final? El 2, el 3 y el 11. Así se pone con multiplicación. Contamos el número 2. 1, 2. 2 veces aparece. 3 también aparece 2 veces. 11 una sola vez. Exponente 1, pero 1 se sobreentiende que está ahí. Así que esta es la descomposición. Ya. Ya. Ya.